Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. ¿Qué estás haciendo, Lurita? Estadita. Ah, ¿y por qué ya no se acuesta? No, aquí está, estadita. Ah. ¿Estás haciendo ejercicio con la botella? Sí, estoy haciendo ejercicio con la botella. ¿Para qué? Para mover las rodillas. Ah, qué bien. Saluda a la gente, dígale a todos los solos. Ah, buenas tardes, acá. ¿Dónde está su hijo? Ah, buenas tardes. ¿Cómo está la raza? ¿Cómo está? Qué bueno que estén bien. Allá está, amigo. Allá está mi angelito. Me quedó mal en la mañana. Sí, pues. Es que no se acordaba él de eso. No se acordaba de los papeles que tenía que recoger. Ah, ¿tenían que ir por los papeles? Tenían que ir por los papeles porque no había sistema. Y no se los dieron. Ah, los papeles de ustedes. Sí, le dijo que fueran horas temprano por ellos. Ah, ¿y entonces por qué? Por, pero no se acordaba, eh. No se acordaba hasta que yo le dije. Porque ayer le dije, ya ve que le dije. Va a soportar a las nueve porque vamos a ir a hacer un video. Eh. Sí. Pues sí, pero yo le dije después, le dije. Oye, si los papeles no los vas a ir a recoger. Ay, dijo, no me acordaba. Ahorita me voy a recoger. Ahí estaba gritele, gritele en la mañana. Y ya traía los cincuenta pesos que le iba a pagar y, no, pues me los llevé. Por, por, por... Dejé verlo. Dejé verlo. Ándale. Tenía que ir. Y dije, ¿qué pasó con yo? Y se me... Se me escondó. ¿Qué? Pero yo me había encantado por fuera. Por eso sabía que no estabas. Y anduve, como media hora o más, vuelta y vuelta. Por todo. Además fue al psiquiátrico para allá. Cuando vas a vender botes. Para allá anduve también. Ajá. Sí, no, pues... Ya ve que traíamos un burrote. Traíamos el burrote de que... ¿A poco nos vamos a ir a dejarla sin almorzar? Y... No, dijo mi mamá. No, ¿a poco me vas a sacar? Te vas a ir y me vas a dejar sin almorzar y todo. Y... Y, pues, del burrote ese se me olvidaron. Se me olvidó de que... Teñé. Pero si estás puesto para la actuación. Sí. Sí, porque yo traía 50 pesos ahí y ya listo. Si no... Ahora ahorita. ¿Nández? ¿Si lo va a dejar que sea actor? Sí. ¿Si sabes lo que es actor? Sí. ¿Lo va a dejar que sea actor? Actor de película. Exacto. Exacto. ¿Qué tal si trae buen... Buen punch, como dicen, y la gente lo apoya? Sí, sí. Y se dedica a hacer películas y ya se dedica... Sí. A no juntar boate ni nada de eso. A no juntar boate, sí, claro. Sí. Pues eso fue la bronca en la mañana de los papeles. Y usted, que siempre se acuerda, porque yo la tengo usted por muy inteligente. ¿Y qué le pasó? Si le dije para hacer una noche, le dije... A él. A él. Pero no se acordó cuando yo... No me acordé cuando usted estaba. En la noche le dije, oye, si los papeles los vas a recoger al seguro. Ya ves que en la mañana trabaja nomás la trabajadora. Ajá. En la tarde y no trabaja. ¿Por qué? Dijo, no. Dijo, pues ahorita me voy. Y se fue. Se fue a traer los papeles. Sí, pues me fui. Es que el bolote que traían de que no iban a dejar sin comer y que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Usted. Tan gordita que está y se preocupa para comer. Usted puede dejar dos días atrás sin comer y no pasa nada. Ay, no, no. Cuando uno está gordito... Porque me es flaco, me es flaco. No. Cuando uno está gordito es como los camellos. Ya tienen la panza comida para dos, tres días. No, no. Nada. No solamente los camellos comen cada 30 días. Toma agua. Ah, pues los camellos, pero yo no. Yo como todos los días. Y toman agua cada 30, 60 días. Ah, pues no como... Tomo agua diario. Mira, aquí tengo mi botellita. Agua no. No. Diga... Coca. Coca. Coca no tengo, porque tengo agüita. Ja, 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 ja. Ay, ay, ay. 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 Y entonces, preparándole cenar. Sí, haciéndole una sopa caldosita. Una otra cera. Ay... Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Nadie que se aparece con los liachos Chihuahua Nadie Nadie se aparece con los liachos A ver raza una regañada para ustedes A ver que paso la gente que sabe que Aurorita y Chuy Ya ven la situación en la que están No ha venido nadie Yo aquí estoy pasándoles A Aurorita y Chuy Que yo se que mucha gente le tiene cariño Ella necesita liacho Porque necesita queso Refresco Un pan Un pan De concha o de chocolate Pantalón Con camiseta Un pan Camiseta con pantalón Camiseta Pantalón Queso Y que mas El fresco Y el queso Y el liacho No se les olvide raza Recuerden Siempre les doy la dirección No hay un de Ay porque A los vecinos también que son aquí del San Antonio Que les mando un abrazo Que son lindísimas personas Que yo sé que también Ya han venido aquí a visitarla Venga la gente Aquí en Durango Es calle Salvador Esquer Apodaca 219 Yo tengo cosas que hacer Y también cosas familiares Que ustedes saben que tengo que cumplir Como padre Familia Y porque tengo familia Entonces este Vengan Salvador Esquer Apodaca 219 Fraccionamiento Jardines Jardines de San Antonio Si se le pasa Vuelva a regresar el video Y vea Aquí en Durango Durango Y si le dice Pues yo nomas le puedo llevar Un pedacito de queso Tráigale nomas queso O sea No hay problema Que yo nomas le puedo llevar Una coca Tráigale una coca Ahí por favor Salvador Esquer Apodaca 219 Fraccionamiento Jardines de San Antonio Si exactamente Mira y contaba Flaquita ya la señora Ya Ya estoy flaca Y ahora ya me flaqué Cuando no comí Ya nomas la lleva Agarrar un aironazo Se la lleva Se la lleva Que causa de ustedes Gente desobligada Ahí va que venga Raza La gente ahí Que nos sigue Para que traigan Mandaditos Ya Ya está pobre esto Ay Mira Ya Micho Y volvió a las andadas De antes Mira ya le echó Un chorro de agua Ahí para que alcance Mira No Es que es de San De No No Suiza O sea Que hay algo Caldosito Ah si Ajá Y nomas no llega El liacho Y luego Si llega el liacho Pues no está Alguien aquí ¿Quién abre? Ah Recibiendo Verdad Puta mierda Yo estaba gritando En la mañana Yo sabía Que no estaba Chuy Yo estaba Dormida Yo sabía Que no estaba Chuy Pero dije Esta señora No me va a abrir Porque ya sabe Que soy yo Y yo traigo Un liacho Pero de todas maneras Dije Ahorita si me dicen Por la ventana Que no está Chuy Yo lo iba a hacer Con una de doscientos Así Con una de doscientos Nomás para que abriera No Yo me quedé dormida ¿A poco no oí O cuando gritaba? No oí Estaba bien dormida No Me comí hasta arriba Y me quedé bien dormida Y dije Allá afuera Quedas bien este Con los papeles A ver si se los dan ¿Qué me eché? No No Si ahora también Pues Andamos A Por ahí Yo Por Tenemos Muchas citas O sea El primero De diciembre Voy a ir A sacarle Una cita Que Porque Todas no llegaba El libro Pero hasta en enero El primero de enero Tengo que ir A ver Cuando le dan la cita Y Y luego Los Esto O sea Le mandó Sacar Análisis En Radiografía De los gordos De las rodillas Pajar Pero Hasta en enero Verdad Enero Si hasta enero Pues bien Con la pastilla Que le dio Si se le quita Lo hinchado Pues ya ni se lo van a tomar Ay hasta enero Hasta enero Me van a sacar Sangrita ¿Cómo? Me van a sacar Sangrita Y me van a sacar Las biografías ¿Cuándo? El primero El primero Sangrita Y las biografías Y sin comer Porque no hay que comer Se van a desmayar En ayunas En ayunas No Pues me tengo que llevar Un nochecito Porque Saliendo de allí Vas para adentro Porque No voy a desmayarme Yo de hambre No Si es cierto Tiene toda la razón No Pues me sacan la sangre Pues la única Cotita que tengo Me la van a sacar Ajá Por eso Mira Su hijo también Necesita que Urge que lleguen Con liacho Porque está bien Para que No tenga La Este ¿Qué ¿Qué Diabetes? Diabetes ¿Y no tiene diabetes? No No Qué bueno Porque ese Hereditario Cuando la mamá La tiene Se la pega A los hijos Sí Mi mamá Tenía De eso murió ¿Neta? De eso murió De diabetes Ah Pero primeramente Dios Usted no le va a dar Porque usted Come frutas No A mí no me No me da Gracias a Dios Que no me da ¿Y acaso Angelito Pues también Come frutas? Tampoco Ya le pusieron Ya le picaron Aquí Le sacaron Tango A ver A ver Si tenía diabetes Y no No tiene No tiene No tiene Es que porque Lo vieron flaco Por eso Lo sacaron Lo vieron Trasijado Sí Y yo le dieron Tienen 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 Verdad Por eso Están tan Blanco A ver Dicho A este no le llega El liacho A la casa Y yo dije Ah pues se va a ganar Mi chui 50 pesos Pero pues no 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 mi chui Y lo sabes que Llevó mucha comida Compa Mucha comida Llevó Porque Llevó un kilo De tortillas Recién hechas a mano Porque tiene un restaurante Se llama Antojitos Francis A la gente Para que le ponga Ahí en el En el google Póngale Antojitos Francis Y ahí le va a salir Antojitos Francis Ahí sale en google Y google Lo lleva hasta Su lugar Y lleva muchas tortillas Huevos de gallina Ay no me gustan Los huevos de gallina Pues ni a mi Pero para el video Oiga Ni a mi Pero para el video Tuve que comértelo Tú Lo preparó así Bien rico Con cebolla Papa y todo Y luego yo Delicioso Y por dentro Ay Pero a la mayoría De gente Si le gustan Los huevos de gallina No Pero A mucha gente A mucha gente Si Y dice que rico Pero a mi no Y hay gente Que no se enoja Porque no me gustan Pues no me gustan No me gustan Cuando estaba chiquillo Cuando estaba chiquillo Mi mamá me daba Pero yo de grande No Yo quiero puro de Puro huevo de hule Si De esos De hule Ya no llega nadie No oye no Ya se asustaron Por el Leacho Se asustaron Por el leacho No pero Pero dígales que Le pueden traer Un refresquito Nomás O un pedacito De queso O sea Cualquier cosita No le hace Usted necesita un pants También Que le dejen un pants Si le pueden traer Nomás El pants Nomás el pants Si Raza la señora juega Para que no vayan a pensar Que le tiene que traer La blusa No Si alguien le trae un pants Y luego alguien le trae El La blusa La blusa La camiseta Para que Para que no se la agarren En serio Si para que vengan Raza Porque la neta La gente que nos sigue O sea Quieren ver a Borita y Chuy Que necesitan Que usted sabe que Tienen discapacidad los dos Pues mi Chuy ya lo ve Y ahorita pues ahí la ve Y no le han traído El leacho Como que los están abandonando No sean gachas Arrimacelo en la En la esa Arrimacelo ¿Y cómo? Así Así Mira la cuchara ¿Le falta la cuchara? ¿No le has dado cuchara? ¿Con cuál? ¿Con esa? Si Pues ¿Quieres cuchara grande O la chiquita? Con cuchara chiquita Ah Pero con esa me sirve Ah ¿Con esa? Sí ¿A tu también una chiquita? No esa no Una chiquita ¿Vos querés comer con esa? No Eso puede decir Con un caldo de pollo Ese encima Ay Que peleo Ah No Dicen para que comiera aquí Para que no ensucien platos No Es que me tengo que comer acá Yo Perdón Me trajo a la bandejita Ay yo pensaba Que no tenía plata Ya tenía el plato acá No Sí Sí Quería ver Cómo te regañabas Por eso quería ver ¿Le he hecho sopa? Pues ya tengo sopa Caldito Esta es el caldito Con sopa también El caldito Ya parale Ya parale Ya parale Ya Ya parale ¿Quieres tortilla? Claro Claro Que quiero tortilla Ya parale Ya parale Ya parale Ya parale Ya parale Que se arrisca, que a la sopita. Ah, que está calientita. Déjala que se enfrecen aquí, Juan, para que estén unas tortillas. Ah. ¿Cómo la ves desde ahí, la sopita? Pues... ¿Talto de pollo o no frisa? Pues con un pedacito de pollo de verdad, esto era más bueno. No, pero pues el pollo se vende. Y no hay lana. No lo regalan. No lo regalan. No hay lana. 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 No hay una... No hay... No hay lana. Bien, bien. Gracias por ver el video. 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 Sí, pues, o sea, siempre he estado placo, placo yo siempre, siempre he estado placo. Y aunque yo coma o no coma, siempre he estado placo.